Gracias a todos ustedes por estar acá esta noche para conocer más sobre el curso de especialización en Fintech de UTEC. Voy a hacerles una presentación hoy día. Es una charla informativa que habla sobre el ecosistema Fintech acá en el Perú y donde voy a hacer también una explicación un poco más detallada sobre lo que es el curso de especialización. Y como dijo de Cire, también voy a tener un espacio para poder atender algunas consultas que ustedes pudieran tener. Entonces empezamos ya con, esta es la agenda de los temas que vamos a tratar en esta charla. ¿Por qué estudiar este curso? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver detallado el plan curricular de todo el curso. Y les voy a comentar también de los expertos que me acompañan en el dictado de este curso. La metodología, las herramientas que se van a usar en el curso y la certificación. Y al final, como les comentamos, vamos a tener un espacio para poder atender las preguntas que ustedes pudieran tener. Empezamos entonces con el primer punto. ¿Por qué estudiar el curso de Fintech? En este momento, en Perú, existe una gran cantidad de Fintech que se vienen desarrollando ya durante hace ya más de 6, 7 años que está creciendo el ecosistema Fintech. Y por eso hemos diseñado con UTEC este curso de especialización que está orientado a emprendedores y a profesionales que desean especializarse en lo que es la tecnología financiera. Para ello, contamos con un grupo de expertos en la materia que vamos a estar explicándoles diferentes casos de uso de Fintech y también van a tener ustedes todo lo que se requiere para tener la idea clara de cómo construir una Fintech. Entonces, empecemos con el tema, el concepto de tecnología financiera. Son estas empresas jóvenes que nacen de una manera digital, son súper ágiles, modernas, innovadoras, y que traen muchos retos para los bancos tradicionales. Es muy conocido, digamos, los bancos tradicionales que han estado atendiendo, digamos, a todo el sector financiero, pero las bancas han sido, digamos, retadas por las Fintech que vienen a traer nuevas soluciones, ideas innovadoras, soluciones mucho más ágiles, mucho más frescas. Entonces, esa es un poco la motivación también por la cual yo ya vengo hace muchos años estudiando todo el tema de tecnología y la vengo aplicando ya a entidades financieras hace más de 10 años en mi empresa. Ese es el ecosistema Fintech y uno de los casos más importantes es el caso de Nubank. Si bien es cierto, veíamos nosotros en la lámina anterior que, digamos, estaba esta lucha de David y Goliat, David, la pequeña Fintech, y Goliat, digamos, el banco gigante, eso se ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día hay casos donde las Fintech han crecido de una manera exponencial y que están ahora amenazando de una manera importante a la banca tradicional. Y ese es el caso de Nubank. Nubank es un emprendimiento Fintech que nació hace ocho años en Brasil y justamente su fundador se llama David, por casualidad esta historia de David y Goliat, David Vélez, un colombiano, se fue a Brasil y encontró esta oportunidad de mercado de mucha gente desatendida por la banca tradicional y mucha gente no bancarizada. Y es ahí donde Nubank lanza su tarjeta orientada justamente a esta población que no estaba atendida por la banca tradicional. Y utilizando tecnología financiera y aplicando técnicas de innovación, lograron escalar de una manera impresionante. Hoy día, Nubank ya cuenta con 60 millones de clientes en tres países, tanto Brasil, México, como Colombia. Y el año pasado salió Nubank a cotizar en el mercado americano en la bolsa de valores de Nueva York y fue valorizada en más de 50 mil millones de dólares. O sea, prácticamente se convirtió en el banco número uno a nivel latinoamericano en ese momento. O sea, es increíble como una fintech en tan solo ocho años ha llegado a escalar de una manera tan impresionante. A llegar a ser en su momento de salir a la bolsa el banco más grande en toda Latinoamérica por su valor de cotización. Y también, en tan poco tiempo, haber capturado 80 millones de clientes. Si lo comparamos con el banco más grande en Perú, que tiene alrededor de 11, 12 millones de clientes, pues le ha costado más de 100 años en conseguir esa cantidad de clientes. Y es un banco que tiene mucha infraestructura y muchas agencias. Ese es el reto de la fintech. Empresas jóvenes que nacen con tecnología financiera y escalan de una manera exponencial. Y todos los que estamos en la industria fintech estamos atrás de ese gran sueño de innovar y ofrecer cada vez soluciones financieras digitales más rápidas, más fáciles de usar y más económicas para los clientes finales. Y en Perú, acá les presento lo que es el último mapa fintech que tenemos creado por la empresa Ernst & Young, perdón, que se conoce abreviado con EY en la cual tiene mapeada 148 fintechs. Este estudio se hizo hace un par de años. Hoy en día estimamos que debemos estar arriba de las 180, 190 fintechs que siguen creciendo de una manera impresionante a pesar de la pandemia COVID que tuvimos hace un par de años. Y bueno, en el mercado peruano las principales fintechs están orientadas a lo que es aplicaciones de pagos, préstamos y tipo de cambio. Ahí es donde se concentra como ustedes pueden ver más de la mitad de los emprendimientos fintechs están focalizados en ese tipo de soluciones. Pero además existen otras como gestión de finanzas, crowdfunding, seguros, evaluación crediticia, y muchos más. Seguro que en lo que ha ido evolucionando el ecosistema existen otros tipos de emprendimientos fintechs y siempre están saliendo nuevas combinaciones. En el ecosistema fintech se caracteriza por eso, por tener diferentes verticales y que cada fintech normalmente se dedica a un servicio. Por ejemplo, factoring. Hay varias fintechs que se dedican a un factoring o cambio de moneda o préstamos y así van saliendo también combinaciones entre ellas. Eso es el ecosistema fintech que existe en el Perú. Acá les quiero presentar algunas tendencias. Estas son información de los estudios realizados por la superintendencia de banca y seguros en el Perú, donde vemos que hay una gran aceptación por soluciones financieras digitales. más del 60% responden que tienen mucho interés en este tipo de soluciones. Y los principales aportes que se ve en el ecosistema fintech, lo más importante está la inclusión financiera y bancarización. La industria de la fintech tiene esa gran capacidad de poder ofrecer servicios financieros digitales de una manera muy ágil y muy rápida y por ello son muy atractivos para la gente no bancarizada. También se aprecia una mejora en la experiencia del usuario porque son herramientas bastante amigables, bastante simples, fáciles de usar y también son vistas como las fintech como unas soluciones que ofrecen soluciones de financiamiento alternativo justamente para la gente no bancarizada o que no califica para la banca tradicional. Entonces, con esto quiero decirles que estamos en un buen momento y hay mucho interés por las soluciones de tecnología financiera. Así que, si ustedes están hoy día acá en esta charla es porque están interesadas en conocer más de las aplicaciones fintech y quería mostrarles estas tendencias que son hechas por la superintendencia acá en el Perú que muestra el gran interés que hay. Por lo tanto, es una industria muy atractiva donde todavía hay mucho espacio para desarrollarse y crear nuevas soluciones financieras. En el curso vemos todo lo que se requiere para armar una fintech y básicamente en el curso lo hemos dividido en dos componentes. El frontend que es la parte visual, la parte que da que el usuario final tiene contacto. Eso generalmente en el caso de las billeteras digitales y ciertas aplicaciones se desarrollen en aplicaciones móviles, en teléfonos celulares, pero también pueden ser aplicaciones web, aplicaciones web que sean responsive y que se puedan visualizar también en el celular. Entonces, en esta parte del frontend se va a mostrar todas las herramientas que se requieren para poder tener una aplicación ya sea móvil o web que tenga mucha facilidad y sea simple para los clientes finales. Y también vamos a ver la parte interna de la fintech, la parte del backend. El backend son todas las tecnologías que, digamos, no están de cara al cliente, pero son fundamentales para soportar un crecimiento exponencial de una tecnología financiera. En este mapa vemos cómo no solamente está la parte de los canales digitales hacia el cliente final, que son esta parte de acá que se frontend, existen muchos otros componentes internos, como por ejemplo en la parte de riesgo está la evaluación de la identidad del cliente, el lavado de dinero, fraude, está la parte de pagos, también puede ser pagos con criptomonedas, la experiencia del usuario, y todo el sistema de soluciones para el core bancario, procesamiento de tarjeta, entonces, todo eso es considerado la parte de backend que se requiere para poder construir este tipo de aplicaciones. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos planeados para este curso, es que ustedes puedan comprender las diferentes áreas y componentes que requiere una finte, y también vamos a tener la participación de una experta en la parte de regulación financiera, porque al ser una industria que está regulada, es muy importante estar actualizada con las normas y las regulaciones vigentes para que deben tenerse en cuenta al momento de construir una finte. Vamos a ver también como objetivo diferentes modelos de negocios en los cuales pueden desarrollarse ya sea tipo B2C al cliente final, o B2B también ofreciendo tecnología financiera a servicio de los bancos o de otras instituciones y todo esto como objetivo también lo que queremos es transformar la industria financiera en una industria mucho más ágil mucho más amigable mucho más simple y que ayude por supuesto a la inclusión financiera que acá en el Perú lamentablemente más de la mitad de los peruanos mayores de 18 años no tienen acceso al sistema financiero tradicional y acá vemos en la pantalla lo que es el plan curricular el curso de especialización está dividido en 12 sesiones y estas sesiones las hemos diseñado de tal manera que puedan tener tanto los componentes de front-end como la parte del back-end vamos a ver en la primera fila al inicio la introducción a toda la tecnología financiera temas de ciberseguridad súper importante para una fintech no puede estar amenazada por un hacker que pueda después hacer un daño reputacional que pueda ser irreparable en el caso de las fintech vamos a ver la parte del diseño de las aplicaciones móviles web para vista al cliente el concepto de cómo validar la identidad del cliente o know your customer súper importante porque al ser soluciones digitales los clientes no se acercan a ninguna oficina porque las fintech no tienen oficinas ni agencias por lo tanto hay que hacer toda la validación online y vamos a ver también los conceptos de el backend la parte del core financiero tanto para préstamos para ahorro los conceptos de blockchain que hoy en día la tecnología blockchain ha llegado para revolucionar toda la industria financiera y vamos a tener una sesión especializada en todo lo que es finanzas descentralizadas la sesión 7 es la parte de regulación financiera donde se va a ver todas las partes legales y reglas que hay que cumplir la sesión 8 de procesamiento de tarjetas que es algo súper importante y muy valioso hay diferentes formas de hacerlo ya sea tarjeta prepago débito crédito y hay una serie de componentes que se van a visualizar en esta sesión y en la parte final ya la sesión 9 son los medios de pago la integración que se requiere vía APIs para poder construir todos los componentes que vimos nosotros en el backend y finalmente una consolidación donde se tiene que hacer ya un resumen de todo lo aprendido en el curso y la presentación del trabajo final ustedes van a tener la oportunidad de juntarse con sus compañeros en grupos y cada uno de los equipos va a poder desarrollar una idea de negocio y esa idea de negocio al finalizar el curso va a ser presentado a un jurado calificador de tres expertos los cuales van a escuchar su presentación final como si fuera digamos una ronda de inversión y los expertos van a calificar la presentación el contenido y todo el sustento que se haga a su trabajo de emprendimiento fintech y el promedio de los tres expertos va a ser la nota final del curso que tienen que presentar y en esta oportunidad hemos incluido una masterclass que va a estar al final dirigido por la CEO y fundadora de Rexy una de las principales fintechs acá en el Perú tenemos la suerte de contar con Claudia Quintanilla que es cofundadora de la fintech y nos va a contar toda esa historia desde que empezó como inició su fintech y como ha llegado a un nivel ya ahora internacional que ya salieron del Perú y están abiertos sus oficinas en Canadá y van a seguir haciéndolo en otros países más entonces este es todo el plan curricular que lo hemos diseñado especialmente para ustedes para que tengan todo el enfoque que se requiere para desarrollar una aplicación fintech los expertos vamos a contar con Abner Vallardo él es yo creo la persona que conoce más de banca digital en el Perú él ha trabajado en parte del equipo cofundador de YAPE también ha trabajado en el proyecto de Rappi Car Rappi Bank que se hizo acá en el Perú una integración entre Rappi e Interbank y Abner estuvo en toda la parte de la arquitectura y hoy en día está también en la creación de un neobanco acá en el Perú así que él es creo yo sin lugar a duda la persona con mayor experiencia acá en el Perú que ustedes lo van a tener dentro de todas las clases que él nos va a dictar y Yubika Bodanovic también es parte del equipo que ella nos va a comentar toda la parte regulatoria en una sesión especializada donde va a haber todos los retos que tiene que cumplir un emprendedor en base a la regulación que existe hoy en día en el Perú Yubika es una excelente profesional y considero yo que ella es líder en el Perú en todo el tema de regulación de tecnología financiera y en mi caso tengo muchos años de experiencia en tecnología big data analítica inteligencia artificial y los últimos 10 años me he especializado en la industria financiera cuento con experiencia en ofreciendo todo un fintech marketplace con todos los componentes para armar bancos digitales y es justamente lo que yo les voy a transmitir también en las clases que voy a dictar en este curso de especialización las sesiones que se realizan son en vivo no son grabadas van a tener ustedes a los expertos para que puedan hacer las preguntas puedan hacer discusiones en clases existe control de lectura se les va a entregar material para que puedan leer y hemos también diseñado tres sesiones de mentoría para poderlos ayudar como un coaching en el armado del trabajo final que ustedes tienen que ir presentando entonces ese es el trabajo grupal que tienen que realizar y como les dije anteriormente va a ser sustentado ante un jurado de expertos imagínense ustedes en estas 12 sesiones van a tener la oportunidad de conocer todo lo que se requiere y desarrollar su proyecto y prácticamente presentarlo ya para un jurado evaluador que es una simulación como si estuvieran ustedes haciendo una ronda de inversión así que esa es la metodología que vamos a seguir y las herramientas que usamos en el curso es Zoom como estamos haciendo ahorita en este momento estamos usando esa plataforma Zoom es considero yo la mejor herramienta para hacer este tipo de sesiones de una manera muy amigable van a tener ustedes Slack donde ustedes van a poder colaborar y van a poder tener también todo el material los videos las grabaciones de las clases del contenido y todo eso está vigente en Slack para que puedan hacer también sus grupos trabajos en equipo compartir mucha información y tendrán también a disposición Google Drive donde se va a poder almacenar y compartir toda la información y el material del curso y finalmente ustedes van a obtener también una certificación de UTEC de esta manera que digamos a todas las personas que completen el curso y tengan nota aprobatoria van a tener ustedes el certificado digital de UTEC que tiene pues una universidad de mucho prestigio en todo lo que es tecnología acá en el Perú y este eso es lo que tenía presentado preparado para ustedes como un resumen de lo que es este curso de especialización y este quería ahora dejarlos con decidé para que les pueda dar algunos este comentarios adicionales sobre el curso y por supuesto estoy a disposición de ustedes para poder atender cualquier pregunta cualquier consulta que deseen ustedes sobre lo que es el tema del curso de especialización perfecto muchas gracias muchas gracias por tu presentación a continuación le cedo la palabra a Rosemary Mendoza que es la asesora comercial que nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del programa hola buenas noches muchas gracias deciré muchas gracias profesor Luis y a los participantes por conectarse a la charla de esta noche bien mi nombre es Angélica Mendoza asesora comercial y tengo a cargo el curso actualmente yo me encargo de apoyarlos con informes dudas e inscripciones continuando con lo mencionado por el profesor Luis especialmente buscamos profesionales y emprendedores interesados en conocer cómo implementar esta tecnología financiera para sus negocios ejecutivos del mundo de las finanzas y o tecnologías interesados en emprender un negocio vintage y bueno miembros de equipos de diferentes áreas de la organización como comercial marketing entre otros de acuerdo la inversión del curso es 3.700 soles de hecho a partir de mañana me estaré comunicando con cada uno de ustedes también por conectarse al evento se les activa el descuento estamos iniciando el 18 de julio la modalidad es online en vivo la frecuencia son lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche y los invitamos a que puedan participar de esta segunda edición del curso que se está brindando este año así que cualquier consulta que tengan el día de mañana me estoy contactando con ustedes y ahora los dejo con Desiree y el profesor Luis para que puedan seguir haciendo sus consultas gracias Desiree gracias profesor muchas gracias Rosemary ahora sí damos pase a la ronda de preguntas y respuestas recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o a través del chat también bueno Luis una de las primeras preguntas que me parece que ya la respondiste durante tu presentación es si el curso genera algún certificado que genere confianza y buenas expectativas para las empresas y qué empresas genera sí hoy en día existe una gran demanda por personal que tengan certificación y que estén calificados para la industria fintech las principales empresas que están buscando este tipo de perfil son lógicamente los bancos los bancos si bien es cierto son bancos que tienen sus soluciones tradicionales siempre están innovando y sacando soluciones financieras digitales ¿no? sabemos porque en el caso del BCP tiene YAPE los otros bancos Interbank BBVA Scotiabank trabajan con PLIN y así los otros bancos también cada uno de ellos tiene sus billeteras digitales para hacer pagos tienen soluciones para hacer compra y venta de dólares y también para inversiones ahorros así que en los bancos creo que hay mucho interés en contratar personas que estén certificadas y que tengan conocimiento de lo que es el desarrollo de este tipo de aplicaciones también existen las cajas las cajas municipales están innovando bastante y tienen millones de clientes Caja Arequipa tiene su propio laboratorio de innovación igual Caja Huancayo Caja Cusco en las cajas municipales que inclusive no solo están en Lima sino a nivel nacional en diferentes departamentos demandan también profesionales que estén especializados en este tipo de tecnología financiera y por qué no las fintech las mismas fintech hoy en día como les comenté existe alrededor de 180 200 empresas que están este actualmente trabajando con soluciones financieras digitales y ellos también tienen demanda de personal que esté especializado o certificado por lo tanto yo creo que hay una gran oportunidad para estudiar este curso además de lo que son las instituciones financieras también en las industrias retail las tiendas por departamento hablemos hablemos de Saga Ripley Oesle Plaza Dea Metro todas estas cadenas de tiendas por departamentos y supermercados también están vinculadas con la tecnología financiera porque son medios de pago que se tienen que utilizar cuando el cliente va a hacer sus compras así que no solamente la industria financiera sino también las empresas del sector retail y también del sector telecomunicaciones a través de los teléfonos celulares también tienen interés en este tipo de soluciones de tecnología financiera Buenísimo Rolando las consultas y las fintech también pueden tener un alcance a nivel de educación salud o contabilidad Muy buena pregunta muchas gracias el tema de educación es fundamental en la tecnología financiera inclusive existe una gran necesidad de educar a mucha gente que no estaba encarizada en el Perú por lo tanto existe un gran mercado también por ese lado de buscar de una manera innovadora cómo poder educar a gente que no está acostumbrada a usar soluciones financieras digitales existe una que yo conozco acá en el Perú que se llama Alfie que tiene alianzas con los bancos y a través de una aplicación como que va haciendo juegos va haciendo cursos ciertas preguntas y así van acumulando puntos entonces en general todas las fintech están muy interesadas en el tema de educación financiera y la parte contable por supuesto la parte contable en la fintech todas las operaciones financieras tienen que ser contabilizadas existe lo que es el cor de préstamos donde hay que contabilizar si se hace un préstamo de 10.000 soles y la va a pagar en 10 cuotas entonces cada cuota va a ser de 1.000 soles más los intereses y todo eso tiene que ir digamos a cada una de las cuentas contables si el cliente no paga tiempo hay penalidades hay moras y todos esos montos tienen que estar contabilizados en en lo que se llaman los sistemas de core bancario así que si hay necesidad también de así como la educación financiera la parte contable también es bastante importante perfecto Jonathan nos consulta si el curso también contiene conocer la gestión estratégica y operativa de los modelos de negocio en fintech gracias Jonathan por tu pregunta este curso está justamente orientado a una visión general de lo que es lo que se requiere todos los componentes para armar una solución fintech y también como estaba en la presentación como parte de los objetivos se va a ver lo que es el modelo de negocio es súper importante poder utilizar diferentes técnicas de innovación que vamos a ver design thinking para poder crear una fintech a la hora de crear una fintech no es tan fácil como decir ya ok voy a hacer una fintech de tipo de cambio hoy en día en Perú hay más de 30 fintech de tipo de cambio entonces si voy a entrar a competir tengo que ser ingenioso y tener un modelo de negocio que sea innovador que se diferencie de la competencia de tal manera que me permita generar esa ventaja diferencial y que mi proyecto de fintech vaya a ir escalando entonces dentro de todo el curso ustedes tienen que preparar un trabajo final que implica 10 pasos para lo que es la creación de la fintech y el primer punto es lo que es definir el problema que se identifica que se desea resolver de ahí la solución y tercero el modelo de negocio eso lo vamos a ver en las primeras sesiones porque de ahí es súper importante validar bien nuestro objetivo cuál cuál es el problema que queremos solucionar y hacerlo dentro de un modelo de negocio que sea rentable así que eso es fundamental dentro del curso es parte importante para poder hacer su trabajo y su nota final buenísimo entonces también un poco respondiendo Marlo nos pregunta si luego del curso tendrá la capacidad de crear mi propia FinTech efectivamente efectivamente así es o sea nosotros felices de que ustedes puedan crear su FinTech o sea ese es el objetivo de lo que estamos buscando al crear este curso queremos darle todas las herramientas no solo desde el punto de vista tecnológico sino también de negocios para que ustedes puedan crear su FinTech ¿no? y qué mejor para nosotros de poder tener la suerte que ustedes implementen esa esa idea de negocio y por supuesto yo estaría feliz de poder acompañarlos asesorarlos y ser como mentor de la FinTech para poderlos ayudar a que terminado el curso ustedes continúen con el desarrollo eso es lo que buscamos buscamos generar más FinTechs y la universidad está acá para poder acompañarlos ¿no? tenemos la universidad tiene también Utec Ventures que es justamente la unidad que se encarga de ver estos proyectos de innovación yo he conversado con Utec Ventures y ellos por supuesto que están interesados en proyectos de innovación así que ojalá podamos tener como resultado de este curso la creación de dos o tres FinTechs nuevas que empiecen a operar acá en el Perú buenísimo un poco más yendo a la estructura del curso Alan nos consulta ¿cuántas clases por módulo se editarían? son son doce sesiones en total y cada sesión son de tres horas y además de esas doce sesiones tenemos tres sesiones adicionales de coaching que en las cuales yo voy a estar acompañándoles como mentor digamos que es parte del curso para poder ayudarlos a ustedes en todo lo que es el desarrollo del trabajo porque ese es el objetivo queremos que ustedes traigan sus ideas de negocio y que puedan desarrollar el proyecto ahora si ustedes no tienen una idea de negocio en mente digamos tampoco no es mandatorio ¿no? nosotros los vamos a agrupar y en los equipos que se formen ustedes tienen que agarrar un consenso hacer consenso y escoger una idea de negocio y ustedes la van a desarrollar entre todos los que están en la clase así que este cuenten con todo nuestro apoyo para que además de las doce sesiones vamos a tener tres sesiones de coaching adicionales para poder ayudarlos en la parte del desarrollo de su idea de negocio de fintech buenísimo Johnny nos comenta soy ingeniero industrial y tengo 10 años de experiencia en banca en back office y en proyectos creo que la fintech abre un nuevo mercado sin embargo veo que me faltan más herramientas por aprender ¿considera que este curso es completo o hay algún curso que debería llevar a la paz a la paz este curso te va a dar todo lo que necesitas para poder crear una fintech vas a ver la parte de frontend que es la parte que tiene contacto con el usuario que es una aplicación móvil o una aplicación web también vas a ver la parte backend que es toda la parte de atrás que se requiere para que la fintech pueda soportar todo el crecimiento y escalar de una manera exponencial además de eso vas a poder tener toda la asesoría de la parte de modelo de negocio para desarrollar tu fintech entonces este creo que es un curso bastante completo lo hemos diseñado así para que te lleves una visión completa ¿no? ahora después puedes seguir si deseas profundizando en alguna otra tecnología o algo puntual pero normalmente en la fintech y eso es algo que vemos en el curso no necesitas saber todo o sea nadie es este superman digamos que sabe todas las lo que se requiere digamos para construir una empresa normalmente las empresas tienen tres cuatro cinco socios y uno se complementa con otras personas entonces si tú tienes una formación de ingeniero probablemente te tengas que asociar con alguien que tenga una visión más comercial y de repente con alguien que sea un desarrollador experto en aplicaciones móviles entonces vas a aprender también el trabajo en equipo vas a aprender con quienes tienes que rodearte para que tengas un equipo que sea potente y puedas lograr ese ese objetivo y crear tu propia fintech buenísimo Jorge nos consulta si es necesario saber de programación para llevar el curso no Jorge no es necesario ningún lenguaje de programación inclusive como les comenté yo soy en mi empresa ofrecemos un fintech marketplace que son todas las soluciones que se requieren para armar un banco digital y ustedes van a ver que con la tecnología y la metodología que les vamos a enseñar ustedes pueden armar su banco sin ni siquiera programar ya hay empresas que han desarrollado todos los componentes quieres una billetera digital hay herramientas que se llaman no code o sea no necesitas programar ni desarrollar un código porque estas herramientas ya te generan el código y puedes crear tu billetera y también hay aplicaciones para la parte del core bancario en la nube hay aplicaciones para el procesamiento de tarjetas y todo eso se junta a través de las APIs que son como que conectores para pasar la información entre todos los componentes entonces vas a aprender en el curso todo lo que se necesita para armar un banco digital y tú no tienes que programar ni codificar nada porque te vamos a enseñar qué componentes y cómo conectarlas buenísimo Juan Luis pregunta si alguna de las sesiones se dará de forma presencial sí esa es una muy buena pregunta y eso es algo que hemos diseñado nosotros especialmente para ustedes porque las sesiones remotas así como es lo que estamos haciendo ahora yo creo que la gente las valora mucho porque ya ahora con el tráfico y el tiempo que se demora uno de ir a la universidad y regresar como que se aprovecha mucho mejor en clases virtuales pero siempre es necesario también el contacto físico nosotros consideramos que es súper importante por lo tanto la última sesión que en realidad es la sesión 11 que es la sesión donde se presenta el caso final es una sesión presencial quiere decir que ustedes tienen que asistir a la universidad físicamente y exponer puede ser que algunos de ustedes inclusive estén provincias fuera de Lima y no puedan venir hemos tenido también alumnos del extranjero alumnos de Colombia alumnos de Uruguay de otro país no es necesario si no pueden venir porque están en alguna zona alejada la última clase es en una aula que tiene toda la tecnología audiovisual así que si tenemos la sesión final que es presencial pero no es indispensable si ustedes están fuera de Lima o están de viaje o viven en el extranjero pueden seguir la sesión de manera remota porque vamos a tener cámaras y las conexiones para que puedan también participar desde sus casas o oficinas perfecto Rolando nos dice dos consultas nos dice que herramientas usaremos para crear un fintech desde desarrollo gestión y si es que para el proyecto es necesario programar el front end y el back end o podemos usar herramientas no por como y como validaremos el modelo de negocio y va a ir buenas bastante retadora la pregunta tiene varios varios puntos ahí la verdad que voy a tratar de responderla porque me quedan pocos minutos ya para terminar la sesión pero como les comenté no es necesario codificar no vamos a tener una sesión de codificación o algún lenguaje si vamos a darle a ustedes herramientas y tecnología que son no code o sea que no necesitan la codificación y son diferentes herramientas tanto para la parte de la aplicación web móvil como la parte de back end le vamos a comentar a ustedes cuáles son esas tecnologías que pueden usar dependiendo de la fintech que ustedes vayan a desarrollar si es que a la hora de hacer el trabajo nosotros les pedimos una presentación powerpoint que son 10 puntos que es el pitch de venta digamos de su proyecto fintech para generar inversión y si ustedes desean pero ya es un tema voluntario y quieren usar alguna herramienta por ejemplo como figma para hacer un prototipo para hacer una maqueta ustedes lo pueden hacer digamos voluntariamente pueden usar las herramientas que desean hay algunas herramientas para generar pantallas eso lo dejamos libre para que el alumno a la hora de presentar y hacer su trabajo pueda usar las herramientas no code que nosotros les recomendamos o las que ustedes quieran usar en base a su experiencia y para lo que es la validación del modelo de negocio ustedes van a tener toda una metodología que les vamos a enseñar para lo que es la parte de design thinking la evaluación de la de la idea de negocio y van a usar la herramienta canvas que la herramienta canvas business model canvas ustedes en ocho cuadrantes van a definir su modelo de negocios de una manera bastante simple y bueno ahí ustedes tienen que usar la creatividad para generar y crear un modelo de negocio que sea rentable y ustedes son los yo los voy a acompañar los vamos a asesorar vamos a tener sesiones de coaching pero ustedes son los que tienen que presentar ese modelo de negocio en la sesión número 11 que es una sesión presencial donde ustedes van a presentar su proyecto de fintech a un jurado de expertos vamos a hacer vamos a hacer tres expertos que vamos a evaluar o sea no solamente yo si estamos invitando a dos expertos para que evalúen el modelo de negocio y nosotros en base a eso el promedio de esos expertos va a ser la nota final que van a tener ustedes de su emprendimiento fintech perfecto Luis y creo que nos da tiempo para una última pregunta nos pregunta Miguel si es que la SBS la Cámara de Comercio o la Unidad de Inteligencia Financiera regularán estas fintech hoy en día eso se va a ver en el curso justamente Yubika Bodanovic es una abogada experta yo la considero ella la número uno en el Perú y ustedes van a tener una sesión de tres horas con ella donde ella le va a explicar todo la regulación que existe ya hoy día acá en el Perú si bien es cierto no hay todavía una ley fintech eso no quiere decir que las fintech no están obligadas hay leyes que todas las empresas tienen que cumplir por ejemplo la ley de ciberseguridad hay una ley de protección de datos la ley de empresariales digamos que aplican en realidad a toda empresa ¿no? y esas regulaciones están algunas están dadas por diferentes entidades del gobierno la PCM Banco Central la superintendencia pero sí yo considero que en un futuro yo soy embajador de la asociación de fintech acá en el Perú y se está trabajando para conseguir una regulación que sea favorable digamos que incentive el desarrollo de la fintech eso está en proceso a través de la asociación y esperamos tenerlo no sé en algunos meses poder tener ya una regulación favorable a la fintech pero como les digo ustedes van a tener la suerte de tener a una abogada experta en una sesión de tres horas donde van a poder hacer todas las consultas y estoy seguro que les va a quedar súper claro todo el aspecto regulatorio que tienen que tener en consideración perfecto Luis bueno lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto para todas las preguntas que hemos tenido esta noche les quiero agradecer a todos por participar de la charla informativa del curso fintech y a ti Luis también por esta presentación los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias los esperamos en el curso los que estén interesados se pueden ya inscribir y hacer las consultas muchas gracias buenas noches a todos gracias muchas gracias recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas gracias Gracias. Gracias.